Bambarí Bambarí, mujer esmosa, Bambarí La primera vez que yo te vi En tu pelo flores de abelí A la luz del fuego aquel, la guitarra escuché Y en tus ojos descubrí que tú, que solo tú, que tú Con tu palmito tú, me conquistabas tú Ay, Bambarí Bambarí, mujer bonita, Bambarí Bambarí, mujer hermosa, Bambarí Bambarí, mujer bonita, Bambarí Bambarí, mujer hermosa, Bambarí Yo que nunca supe adivinar Quién tenía mi felicidad Ahora puedo asegurar Donde la puedo encontrar Ahora sé que solo tú, que tú Que solo tú, que tú Con tu palmito tú, me conquistabas tú Ay, Bambarí Bambarí, mujer bonita, Bambarí Bambarí, mujer hermosa, 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 Bambarí